chicas bonito inicio de semana espero les sea leve en estas ideas nuevas con sueter rojo vamos a encontrar diferentes diseños que te van a encantar en algunas de estas ideas encontramos sueter rojo moderno con un diseño juvenil como lo es el de escote tipo campesino con mangas tipo campana que se ve espectacular con unos jeans azules y calzado rojo tipo choclo este diseño de escote también se puede encontrar con manga normal si te gustan los sueter estampados también vamos a encontrar rojos en combinación con el color negro si bien este tipo de sueter es excelente con pantalón en color negro lo cierto es que con jeans azules también luce divino puedes ver esta última opción de outfit en el vídeo los sueter abiertos con botones al frente se ven hermosos para usarse con camisas oversize de cuello en color blanco este puede ir a su vez con jeans azules o en color negro el calzado lo puedes variar entre deportivos o calzado moccasín cualquiera de los dos se ven divinos incluso hoy en día como está de moda el calzado estilo mary james lo puedes usar este se verá lindo con estas dos prendas y si le agregas este calzado en un color rojo te vas a ver fantástica y estarás en tendencia podemos ver jerseys rojos de cuello de tortuga con diseño en su tejido tipo trenza que se ve muy sofisticado este estilo de sueter lo verás en un look con jeans que vienen diseñados con perlas blancas y rojas en la parte del tobillo agregándole modernidad a este outfit no olvides suscribirte y regalarme tu like y si compartes el vídeo seguirás apoyando al canal a seguir haciendo más de este contenido